No podría buscar una oportunidad por ese título de peso ligero del estado de Puebla, Bernardo. Sin duda sería un gran retador sobre este hombre que se encuentra completamente atrapado de las piernas. Pocolores quiere entrar al rescate de su compañero, pero Rodolfo Ruiz lo está frenando en seco para que no logre intervenir. Está girando el asturiano y saca al espíritu maligno también el rudo. Estaba girando con tal de escaparse y están completamente amarrados abajo del cuadrilátero. Hasta abajo han llegado con esas crucetas el asturiano y el espíritu maligno. Y ahí muy cerquita de ellos nuestro amigo de siempre, Hugo Ayub captando con su cámara las acciones. El espíritu maligno en el juego de cuerdas enfrentándose a este acérrimo rival. El asturiano quien va a medirlo, pero es interceptado por este Pocolores quien ingresa muy a su estilo rompiendo todas las reglas. Buenas patadas de Pocolores, Centella de Oro, así resortando y que equivocó. El camino buscaba el tope en reversa, pero se ha ido de largo. Pocolores, machetazos sobre el pecho que le están aplicando a Centella de Oro. Buscará repetir la misma dosis de castigo. El impulso sobre las cuerdas, bien con esa derribada de costado. Pocolores, dejándolo sobre la lona y el rebote con la tercera saliendo, quedando en la ceja del encordado. Este que es el Centella de Oro nuevamente toma a Pocolores el impulso sobre las cuerdas. Buenas tijeras y ahora sí consigue el objetivo. Lo manda para abajo del cuadrilátero, amenazaba con volar. Ulysses Jr. simplemente se quedó en intento. Aunque diferentes físicos y distintas personalidades, este espíritu maligno trae a nuestra memoria cibernética la figura de Yanga. El efímero sangre fría, quien enfrentara en muchas oportunidades a Tony Salazar antes de que este se enmascarara como Ulises. Por cierto, hoy Ulises Jr. y Astro Boy Jr., hijos de Tony Salazar, iniciándose en estas lides. Machetazo sobre el pecho que dejó tendido en la lona a Milenium. El impulso y va al juego de cuerda. Sabemos que no mide el peligro. Este gladiador, equivocación con ese lazo al cuello. Viene el impulso de lado a lado de Milenium. Y así es como le está respondiendo al espíritu maligno. Las estacas y para el otro lado. Han mandado al espíritu maligno buenas patadas voladoras y sabemos que se puede jugar la vida. Listo, Milenium. Simplemente se quedó en un aviso sobre el espíritu maligno, Bernardo. No ha logrado afianzarse de la mejor manera el espíritu maligno sobre el cuadrilátero de la arena Puebla. Y salió expulsado del combate. Ahora el relevo es por parte de Asturiano, que le pone un poco de velocidad en contra de Sikio Sama. Debe de escapar a los castigos fuertes del rudo y con estas tijeras lo está mandando lejos en el cuadrilátero. Dominando al hombre más pesado de la esquina contraria el Asturiano. Le responde esa patada, lo manda al esquinero. Listo para irse con todo Sikio Sama, pero responde con esa patada sobre el pecho. Buen resorteo del Asturiano. Hay que recordar, es todo a vencer o morir en una sola caída. Reileti quebradora para Sikio Sama, que ha quedado en muy mal estado. Y tiene que ir a buscar el relevo y el auxilio a su esquina. Un Sikio Sama que para nuestro gusto muy personal. Y dicho esto con todo respeto, está listo ya para mejores sitios en la empresa otrora mexicana de lucha libre. Hoy Consejo Mundial. Y también estos hombres que desde luego tienen lo suyo. Buen codazo volado de Cocolores. Y es que de estos gladiadores poblanos, la verdad, han demostrado tener una calidad estupenda. Patadas voladoras y para abajo del cuadrilátero en Miela Centella de Oro. El que está de regreso es Milenium, pero en contra de dos va a resultar prácticamente una labor imposible. Y así es como Cocolores se anticipa con esa patada y se va con todo sobre Milenium. Y atacó al lado ciego del enmascarado. Y de esa manera ha logrado debilitarlo en su propia esquina. Ahora lo mandan hacia donde estaba Sikio Sama que lo recibe con patadas fuertes. Tratando de dejar sin oxígeno a este joven gladiador. Y trabajando en equipo los rudos pueden ser muy poderosos y pueden ser contundentes si es que se deciden y quieren salir con el brazo en alto. Doble desnucadora para Milenium, pero no deben de tener muchas distracciones en el bando de los rudos. Buen machetazo sobre el pecho que expulsa del cuadrilátero a Milenium. El asturiano está en el cuadrilátero también, pero simplemente para ser castigado ya está tomando la medida. El espíritu maligno, patadas voladoras a la boca del estómago que coloca Sikio Sama sobre este asturiano que ha quedado bloqueado. Y al más puro estilo clásico, simple y sencillamente sin tomar vuelo como lo hace Cocolores. Sikio Sama hizo el resorte exacto y aplicó las patadas voladoras sobre este hombre que se duele en serio. Muy castigados cuando hemos visto superioridad numérica en el cuadrilátero y los referees. Hasta este momento el Tigre Spano trata de recriminarle algo. A los rivales de Centella de Oro lo elevan de esta forma y la tesnucadora lo atraparon bien en el aire. Mucha confianza la que notamos por parte del bando rudo. Bien, ya podrían haber terminado con estos tres gladiadores, Bernardo. Sí, pueden acceder en la confianza. Por lo pronto siguen dominando. Lo que quieren es descuartizar a sus adversarios. Ya mostraron mucha violencia en contra del Centella de Oro. Y este es el que cuenta más porque es el capitán asturiano. Si es eliminado, si es rendido, se acaba el combate. Buena combinación con esas patadas desde las cuerdas. Y Cocolores llega a terminar la obra. Mandando hacia abajo del encordado al asturiano Milenium. También pasando por la misma. Castigado por Cocolores. Piquetes a los ojos y derechazos sobre el rostro que le están a este gladiador. El impulso sobre las cuerdas va de lado a lado. Responde Cocolores. Y el que también está respondiendo es Milenium. Lo mandaron hacia abajo del cuadrilátero. Así que Osama, doble machetazo al pecho. Y para abajo también Milenium. Ya los rudos enseñoreados de las acciones. Cocolores haciendo gala de sus conocimientos. Y el espíritu maligno surcando los aires para aplastar al asturiano. Amenazaba también como Blanco Colores. Por encima de la tercera. Mortar al frente. Para caer sobre el asturiano. Y los que van a definir esta contienda son Sikyo Sama. Y Milenium ya lo atrapa. Lo tiene listo Sikyo Sama. Desducadora. Cruceta a las piernas. Y también el castigo sobre el cuello. Vaya manera de colocar esa cruceta invertida. Manera de variante. Milenium ya no puede seguir. No va a regresar Centella de Oro. Lo mismo que el asturiano. Esta contienda es para el bando de los rudos. Que excelente llave aplicó Sikyo Sama. Por eso amigos de siempre insistimos. Este hombre está listo ya. Para hacerle frente a las figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre. En cualquier arena del país. Aquí la repetición. Los rudos supieron neutralizar todo el ataque aéreo que intentaba el bando de los técnicos. Le pagan con la misma moneda. Primero se lanza el espíritu maligno sobre Asturiano. Y con Mortala hacia el frente. Coco Lores deja planchado al Centella de Oro. Los dos más fuertes de los técnicos ya estaban lejos del combate. Y con esta espalda plana y buena llave por parte de Sikyo Sama. Consiguen la victoria. Y es oficial el triunfo en esta lucha. Es para el bando de los rudos. Regresamos con más emociones a través de TBC Deportes. Saliendo directamente de la ciudad de las flores. Jóven seguidor de una cultura milenaria de Atlixco, Puebla. Guerrero Maya. Seguido de una pareja de técnicos como Star Mars. Y único sobreviviente de un cómic. Él es León. Que no conoce los lindes de la rudeza. Por ello sello son los rebeldes Tuareg. Con el júlida. Doctor X. Y complementando esta tercia, Nitro. Lucha en relevos australianos. A ganar dos caídas de tres. Sin límites de tiempo. Sin límite de tiempo. Como capitán. Del campo técnico. Están. Como capitán. De la esquina ruda. Nitro. ¡Bien! Estamos iniciando con esta contienda.